Vamos a tocar un teléfono desde Sábanas, en Buenos Aires. Me recuerda a las minitas de ahí, de las calles de la sala. ¿Las tablitas? ¿Qué viene? Me acuerdo ya sabré que me cruzaste con mi camino La cosa cambió y el veneno se hizo ahí Me acuerdo ya sabré que me soltaste con el espíritu Tu pierna se llevó y tu amor se desnizó Viste que iba a ser, no me acordé mi vida Viste que iba a ser, no me acordé mi vida Buenos Aires, Dios, de tu perfume carriente Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje Que el alma no suena el corazón, que me gusta el traje ¡Venga, que quede! ¡Venga! ¡Venga, que quede! ¡Venga, que quede! ¡Venga! ¡Venga, que quede! ¡Venga, quede! ¡Gracias por ver el video!